Hola, se comandamos este próximo video por aquí de un tema de Carlos y José que se llama el albañil creo que se llama el albañil o soy albañil, cual es el tema, el título correcto, vamos a ver soy albañil, es el, mucha gente lo conoce como el albañil, bueno en fin está originalmente en el tono de re mayor en acordeón de sol en esta ocasión la vamos a tocar aquí, la voy a tocar aquí en re mayor en acordeón de fa es una escala que muchos no nos damos la tarea para sacarla, por una razón u otra obviamente porque es un poquito más incompleta, no tiene tantas octavas como lo es en otras escalas como aquí en la acordeón de fa, pues la escala de fa, mi demol, si demol, da demol, do son más completas a comparación de la escala de re, pero aquí este, sería como un reto para los que van empezando o en general, los que quieran por ahí expandir su conocimiento de las otras escalas, o de las 12 escalas en total que hay mayores en un acordeón de fa, o en general, vamos a ver, vamos a tratar de sacarlo obviamente no lo voy a sacar exactamente igual, pero es un video como quien dice nomás para que ustedes tengan esta opción para trabajar lo que es la escala de re, y la escala de re, creo que si la tengo aquí en mi canal en acordeón de fa, si no la tengo, en cualquier rato la subo, y este, vamos a ver como sale el albañil en acordeón de fa en el tono de re esta posición en acordeón de sol sería mi el acordeón de mi sería do sostenido así que vamos a ver como sale así va Rosita como les dije, está improvisado, obviamente van a haber pasadas que no vamos a poder hacer porque no están completas las octavas aquí, no hay este, creo nomás hay una octava completa en sí, vamos a hacerla en segmentos, primer segmento va a ser este, va a ser ese, ok, eso va a ser, esta posición aquí, dos veces, loco adentro, van a ser esta nota esta nota viene siendo, la nota de mi, esta viene siendo do sostenido, esto va a ser do sostenido, esto va a ser una cámara estas dos notas, que es la nota de do sostenido, y esta nota de la es la eso es perdón esta posición que es sol, y si eso es la nota de do sostenido, la nota de do sostenido, la nota de do sostenido, además del principio y luego va a ser básicamente, nomás ahí se regresa de este, este viene siendo el grado do sostenido, viene siendo el grado uno viene siendo el grado siete siete seis cinco cuatro tres dos tres cuatro tres diez cuatro tres dos en dónde yeux O sea, todo junto sería El adorno aquí que dice Para el intro es algo similar a lo que es el estilo De Carlos y José Mas no es exactamente el que está En la grabación Pero déjame ver si de repente lo puedo hacer De repente se puede hacer Sería Si, no se puede hacer porque En la grabación Hacen una nota un poquito más aguda Más alta y no tenemos esa pisada Para hacerla aquí A ver No, no se puede hacer Así que yo le agregué Este adorno que es muy similar Sería el adorno Sería el adorno Y luego Van a ser dos segmentos Para hacer ese adorno Va a ser La primera parte va a ser Va a ser Aquí en esta nota Que es la nota de Re Re Lo Una vez más Despacito Finalmente La segunda parte va a ser Si se le quiere Se le quiere hacer También esta Para que escuche Esta nota Se puede meter Esta nota Aquí De Luego va el adorno De segunda Que Aquí está un poquito Para hacerlo Si se puede hacer Vamos con prácticas Vamos a hacerlo Despacito Ahí Es Comienza en esta nota Que es la nota De la Eso es Luego para adentro Por fuera Luego le hace Hace nota singular Aquí Que es la nota Aquí De la Una vez más Entonces La La Lo 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 Para adentro Para adentro 1, 2, 3, 1, 3 Para adentro La primera caja vamos a hacerlo despacio La primera parte va a ser esta 1, 2, 3 Que es el grado 1, 2, 3, 3, 2, 1 Doble hace Una pasadita que hicimos anteriormente Esto va a ser Esto viene siendo la nota de Re, Fa, Ostenido La Esto es Re Fa, Ostenido La Esto es Y finalmente Eso Viene siendo esta nota de Re, Fa, Ostenido Y esta nota de Mi Si es la nota de Re, Fa, Ostenido Se va a ser Esto sería La grabación no lleva Música en medio Pero ya Yo en vivo Si, si la toco Le toco tres versos Música en medio Y tres versos otra vez Ya para terminarse Aquí les vamos a dar Varias instrucciones Para acabarla La terminación que lleva aquí Es Si la hace Entonces sería Esta nota de Fa, La La, La, La La, 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 Sol, La Y luego para adentro 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 Que viene siendo Do, Dostenido Y luego cae acá En Re La, 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 Sol, La, Si Do, Dostenido Re Lo Esta es la nota La, Fa, Dostenido Y cae aquí Un acorde de Re No me puede sacar De esos formos Tera, 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 Tera Adentro y luego fuera Y luego Los golpes de segunda Que es La, La, La Y luego Re Básicamente es todo Espero que les ayude Y les guste Este Voy a estar haciendo Cuando tenga tiempo Este Videos como este Con De repente con escalas Aquí también Lo que es La mayor También la escala De Muchas otras canciones Que podemos sacar Ahí Saludos